Jejeje, llegas a tiempo para celebrarlo. ¿Celebrar? Espere, ¿y los brazos? La leche, como mora. Pero, ¿cómo hace...? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble, es... Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado, hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. A ver si funciona. No, es peor de lo que pensaba. Lo hemos trasladando. No, no, no. No, no. Eso no es bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga. No. 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 No.